Escuchamos esto. Pero habla de los... ¡Ah, ya! 1190 montó un servicio y montó un sistema de transmisión poco común en el país. Y eso lo ha llevado a tener pérdidas, porque este año, no solamente la crisis que hubo para los derechos de transmisión y la pugna hizo que se creara o se generara una confusión en el usuario, sino que además la gente estaba acostumbrada a otra señal. Quieras o no, es poco el flujo que ha tenido de nuevos suscriptores la empresa que alberga a 1190. Ustedes ven que la parrilla de 1190 no tiene programación. No hay una programación que permita que las empresas, las marcas, apuesten. Entonces hoy no hay ese flujo en caja para alimentar a los equipos. Esto es un tema que en cualquier momento puede estallar. Yo no sé cuáles van a ser las medidas de la empresa de 1190 para poder solventar todo lo que resta del año. Hay noticias, esto lo vamos a averiguar más adelante, pero hay noticias de que hablan de que en algún momento esto va a colapsar. Miren ustedes lo que está pasando con el fútbol femenino, con el fútbol de la Liga 2. desgraciadamente la Liga, FPF, no tiene liquidez. No tiene liquidez. Y a 1190 el negocio no le ha resultado. Entonces todo eso preocupa. La pérdida para 1190 es millonaria, muchachos. Es millonaria. Hay un documento. Están a pérdida. Ahorita le enseño. Están a pérdida. Lo que arrojan las cifras, no lo digo yo. Pero, ¿qué medidas van a tomar para salvar la situación? No lo sé. No lo sé. Pero es un tema que preocupa a los clubes de fútbol, porque lamentablemente 15 soles bien pagados. El problema es eso también. El problema es que ustedes han visto una promoción contra la piratería. El problema es que hay distintos aplicativos que te incluyen la Liga 1 y no son aplicativos afiliados a 1190. Ha habido una aparición de aplicativos pirata, bamba, que te permiten ver la Liga 1, viejo. ¿Contra eso qué hace? A mí me da risa porque en el programa del Castor patrocinan un aplicativo pirata para ver un IPTV, para ver 35.000 canales. Con pana y elegancia. Con una pana y elegancia espectacular, bamba. en el programa de este... ¡Madre! ¿Cómo se llama este bon? ¿Cómo se llama este bon? ¡Madre! Se me fue el nombre. Del periodista que se para mechando con la gente. ¡Madre! Se me fue el nombre, bon. Que hablas un ser y media. ¡Madre! Se me fue el nombre. ¡Ah! Se me fue el nombre. Este periodista. ¿Qué hablas? Que se me echó con Cueva. No, no, no. Que se me echó con Cueva. Que se me echó con Cueva. Que se me echó con Mengochea. ¿O dónde? Se me fue el nombre. Bueno, alguien me lo dirá en la caja en los comentarios. También sacan ese... Silvio Valencia. De Silvio Valencia. De Silvio Valencia. En el programa de Silvio Valencia. También sacan ese aplicativo con pana y elegancia aún. Pero puta, sí espectacular. Promocionan así a más no poder. Este es el... El informe que les decía, ¿no? 1190 Sports y la FPF a través del canal Liga 1 Max registraron pérdidas por 39.2 millones de dólares en el 2023. En el 24 se inician con los números en rojo y un déficit millonario que impedirá que los clubes puedan cobrar los premios prometidos en el modelo de negocio ofrecido. Hay preocupación en los clubes, pues entienden que a corto plazo el proyecto no solo será inviable, sino que al ser un modelo asociativo tendrán que asumir pérdidas económicas. A esto es a lo que yo les decía, con que algunos me preguntaban, oye Arturo, ¿es verdad que cristal va a quebrar y toda la mierda? No, no solo cristal, papá. No solo cristal, weón. La mierda está... Esa torta de mierda está dividida entre varios. Esa torta de mierda está dividida entre varios. Y Alianza le va a tocar su pedazo. Lo vengo diciendo desde hace... Desde que salió esta vaina. No solo es un tema netamente cristal. Es un tema de cristal, es un tema de Alianza, es un tema de Grau, es un tema de Alianza Tético de Suyana, de Cusco, de Garcilaso, de Chanc... De todos. Es un tema de todos. Y la mierda se lo van a tragar todos. No digas que no te avisé. No solamente es un tema de cristal. Que sí, que hace mucha bubby, mucho eco cristal. Porque yo el Rafa trajo esa mierda. Que no ha funcionado. Y también me da risa. Porque, o sea, 11.90... Te sacan muchos spots de no a la piratería. Pero su aplicativo es una desgracia, bro. O sea, tú entras a su aplicativo, no tiene audio. La imagen desfasada del audio. En un celular a veces ni funciona. Y pa' concha, la gente que comenta o la gente que narra, pues una desgracia completa. Y pa' concha le cobran 60 lucas a la gente. No seas pendejo, bro. No seas pendejo. O sea, ya es un abuso. Y agregado a todo eso, la corrupción del mismo Agustín Lozano. Con una y otra, y otra, y otra, y otra, y otra zoncera de por medio. Hace poco vi que había una pérdida. Esto, miren, escuchen. Viene de semanas atrás, desde mediados de febrero, más o menos, en que hay un informe que dice el despacho del día veintiuno de abril del dos mil veintitrés, o sea, hablamos del año pasado, a favor del señor Luis Dupuy, director de la federación, tiene la aprobación de parte del señor Guillermo Echevarría. Señor Dupuy es el presidente de Atletico Grau. director de desarrollo por trescientos balones. Sin embargo, en la guía de remisión figura como despachado cuatrocientos balones. Estos casos muestran la debilidad del control en el despacho de balones, exponiendo a la federación a pérdidas de inventario. O sea, tenían que sacar trescientas, registraron cuatrocientas y salieron cuatrocientas. ¿Dónde fueron las cien pelotas? No se sabe, pero además, hay reportes, dice, por ejemplo, en uno de los documentos, se ha despachado dos mil seiscientos cincuenta balones. Si ustedes calculan dos mil seiscientos cincuenta balones a cuarenta dólares cada uno, estamos hablando de diez mil dólares. Si un balón original está mínimo su trescientos soles. Ya, digamos que sean cincuenta. Sí, original, sí, mínimo sus trescientos. Ya, cincuenta dólares. Cincuenta dólares. Estamos hablando dos mil seiscientos cincuenta. Estamos hablando de ciento treinta mil dólares. Sí, ciento treinta y tantos. Ciento treinta mil dólares. A ver, pero dice acá, dice, los mismos que no cuentan con evidencia de autorización para su disposición. Dos mil seiscientos cincuenta balones que salieron sin autorización. ¿A dónde fueron? El señor Luis Cotillo, de Relaciones Públicas, se llevó dos. Donación a, no sé, por Relaciones Públicas, seis balones. Jorge Chonate, coordinador de la Liga de Lambayeque. ¿Qué coincidencia? Coordinador de la Liga de Lambayeque. ¿Ah? No sabemos dónde está Lambayeque. Unidad y cercanía hasta familiar con el señor Lozano. La gente chongoyabe. El señor Jorge Chonate de Lambayeque se llevó mil seiscientas pelotas. Mierda. Mil seiscientas pelotas. Tania Burgos, del Colegio José Ortiz en Chiclayo. Colegio en Chiclayo, cuatrocientas pelotas. Ailín Laos, Municipalidad de Villa María, trescientos balones. Íñigo Peralta, Municipalidad de Villa El Salvador, que tiene que ver con los chancas, si no me equivoco. Trescientos balones. Santiago Chambergo, alguien de Perú veintiuno, le regalaron seis pelotas. Seis pelotas de fútbol para alguien del diario Perú veintiuno. Luis La Rosa, escuela de fútbol, veinte balones. El Quinsotelo, dos balones. Agustín Lozano, dos balones. Roberto Palacios, para relaciones públicas, cuatro balones. José González García, del Santo Toribio de Nazca, ocho balones. En total, dos mil seiscientos cincuenta pelotas entre abril y mayo, perdón, entre abril y julio. Dos mil seiscientos cincuenta pelotas que equivalen alrededor o más de ciento treinta mil dólares y que salieron de la federación sin autorización. Increíble. Y después le piden a los clubes de segunda y los de liga femenina, por supuesto, que paguen sus viáticos. Y que paguen los árbitros. Algo de re... Ahora ya no vende entradas, ahora vende pelotas. Se está recurseando bien, Lozano. Se está recurseando bien, ya no vende entradas, ahora vende pelotas. Mira, tipo versátil a la hora de hacer negocios. De ahí venderá camisetas, de ahí silbatos, tarjetas firmadas por árbitros. Es un tipo multidisciplina, multitasking, el señor Agustín Lozano. Multitasking. Mamita querida. Y de ahí dicen que la culpa es de los clubes y todas las onceras. O sea, yo ya les he dicho, o sea, el fútbol peruano no va a cambiar si es que no cae una bomba y desaparece a todos los que están ahí. O sea, mientras que no caiga una bomba y no desaparezca a todos los que están ahí, va a seguir igual. O sea, yo ya les he dicho, o sea, el fútbol peruano no va a cambiar si es que no caiga una bomba y no va a cambiar si es que no caiga una bomba y no va a cambiar si es que no caiga una bomba.